Mire, yo le voy a pedir solamente dos minutos porque Eva Gollinger tiene un mensaje que le transmitió a ella Noam Chomsky y se lo quiere decir. Sí, Presidente, que anoche me comuniqué con Chomsky para ver cómo había llegado a su casa, si había llegado bien, me dio que sí, que había disfrutado mucho del viaje y comentó que ha conocido en su vida a muchos presidentes y a muchos personajes, muchas figuras públicas de alto perfil y que ninguna comienza a compararse contigo, Presidente, y que aprendió muchísimo durante su viaje aquí. Y creo que eso también es la expresión del pueblo venezolano, de su fortuna, su sentimiento de amor profundo de tenerte como comandante y como líder de esta revolución. Presidente. Un beso para ti. Muchas gracias, mujer. No puedo evitar ruborizarme, ruborizarme, porque yo lo que soy es un humilde ser humano. Pero bueno, agradezco mucho el mensaje que transmite ese gran ser humano y gran maestro que es Chomsky. Yo tenía muchos años, tú sabes, Eva, con unas ganas grandes de conocerlo. Y además teniendo el temor de que cualquiera de los dos desapareciera de este mundo sin llegar a conocerlo. Así que le agradezco mucho a Chomsky y a ustedes, que vino con sus 81 años, además a recorrer, dio conferencias, fue a un barrio, fue a unos barrios, y se llevó una impresión, me dijo, de lo que es el poder popular. Me hizo preguntas, hablamos como tres horas. Yo no quise seguir abusando porque él tenía todo el día, 81 años. Así que como a las 10, 11 de la noche, se fue a descansar y quedamos en seguirnos viendo, conversando, comunicándonos. No, transmítere tú, Eva, nuestro agradecimiento, el mío en lo personal, por su visita, por sus reflexiones, por sus enseñanzas, yo que yo las tengo aquí, las tengo aquí grabadas y he estado incluso escribiendo algunas de las ideas maravillosas que le oí en esas conversaciones. Me hizo muchas preguntas, yo hice un esfuerzo, ojalá, ojalá por responder, responder preguntas. Le dije, estoy a la orden, para responder, no solo por mí, sino por, bueno, por muchos venezolanos. También Michel Albert, que está por ahí. Él me preguntó, por ejemplo, ¿qué tenía usted en la cabeza el día de la rebelión del 4 de febrero? ¿No? Me preguntó, ¿cómo le dio un rumbo a todo esto? Me puse a dibujar el mapa estratégico. El mapa estratégico, te lo expliqué casi completo. No, no estaba Jordania aquí porque se fue a Brasil.